A veces me pregunto que indujo a mis padres a tener otro hijo. Mis hermanos tienen 33 y 35. Y yo cumplo 17 en febrero. Raro. Sí, sé que me quieren y todo eso. Pero... Me gustaría saber qué pasó ese día, nueve meses antes de mi nacimiento. Víctor. Señor y Víctor. Víctor ha caído. Señor, señor, gol. Gol de señor. Gol de señor, el número 12, señores. Gol de señor. El milagro se ha conseguido.